muy buenos días amigos del mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo interesantísimo y es como poder reutilizar esos teléfonos viejos yo estoy seguro que cada uno de ustedes debe tener al menos un teléfono como pisa papeles en el olvido no lo están utilizando pues bien hoy vamos a aprender cómo realizar un sistema de vigilancia completamente gratuito simplemente debemos disponer de unos viejos teléfonos y configurarlos como cámaras de vigilancia a través de una red de internet de una red wifi así como este que vemos acá pues bien si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno el requisito primordial para que este sistema de vigilancia nos funcione es que los teléfonos que vamos a utilizar como cámaras es decir como transmisores de vídeo estén conectados a una red wifi estén conectados a internet no pues lo más lógico es que si los vamos a poner como vigilancia en una casa o en una instalación pues es que allí ya haya una red wifi para poder conectar los teléfonos teléfonos receptor es decir desde el que vamos a visualizar lo que captan los teléfonos configurados como cámaras pues también deberá estar conectado a internet ya sea por una red wifi o por medio del plan de datos móviles bueno para nuestro sistema de vigilancia tenemos estos cuatro conejillos de indias los primeros tres van a ser las cámaras y el cuarto que es el xiaomi redmi redmi 3 pro va a ser en la consola de vigilancia bien la aplicación que vamos a instalar se llama alfred cámara ip la conseguimos totalmente gratuita en el play store y una vez instalada simplemente deslizamos le damos inicio y escogemos el rol que queremos desempeñar en este caso con este teléfono lo vamos a utilizar como cámara así es que seleccionamos esta opción y nos lo guiamos con nuestra cuenta de gmail obviamente una de las condiciones para que funcione este sistema de vigilancia es que en los teléfonos en este caso en los cuatro teléfonos que configuremos la misma cuenta de gmail perfecto bueno ahora vamos a este teléfono que va a hacer las veces de consola de vigilancia es decir este va a ser el receptor de vídeo entonces instalamos en la misma aplicación cámara de vigilancia wifi de alfred deslizamos y vamos a inicio y el rol que vamos a desempeñar pues es el de reproductor es este que vemos acá perfecto damos siguiente nuevamente nos cercioramos de que tengamos configurada la misma cuenta de gmail esto para que nos enlace todas las cámaras y ahí vemos la primera cámara configurada es esta vamos a reproducir un poco de feedback vamos a bajar el volumen perfecto listo y ahí vemos que está transmitiendo el vídeo en tiempo real aquí aquí estoy yo grabando hola bueno bien ya tenemos configurada nuestra primera cámara de vigilancia perfecto vamos a proceder con la segunda cámara de vigilancia esto la vamos a configurar en este samsung galaxy alfa y perfecto es simplemente instalar la aplicación bueno en esta no la tenía buscada vamos a buscar alfred security camera o alfred cámara de seguridad la instalamos y la configuramos como cámara bueno en la descripción del vídeo les dejaré el link de la aplicación del play store para que la puedan instalar en sus teléfonos bien nos lo veamos con la misma cuenta de gmail y ya está configurada como transmisor de vídeo perfecto entonces voy a colocarla en la sala en otro punto diferente de la casa para tener varias varias visualizaciones desde la consola perfecto y este teléfono vemos nos cuenta que es un wow eje 510 es un teléfono ya bastante viejo el cual podemos utilizar como cámara de vigilancia precisamente para esto es este vídeo para darle uso a esos teléfonos viejos que de pronto ya tenemos como pisa papel y que no hemos encontrado que aplicación darle perfecto ahora sí vamos a visualizar vamos a salirnos de acá ahí está reconectándose y como vemos nuestra primera cámara funciona muy bien perfecto bueno la cámara la aplicación obviamente es gratuita nos va a mostrar un poco de publicidad a veces pero no es algo que moleste tanto bien acá tenemos la segunda cámara la que configuramos en el samsung galaxy alfa que la puse en la sala y pues ahí está funcionando perfectamente bien bueno una de las funciones que trae es transmitir audio hacia la cámara transmisora o grabar vídeo de la cámara que estamos captando bien ahí como vemos es simplemente mantener mantener pulsado y grabaremos el clip de vídeo sin ningún problema este quedará almacenado en el teléfono receptor perfecto bueno bien entonces ahí podremos configurar en la aplicación gratuita creo que podemos configurar hasta cuatro cámaras y ya después vendría pues un pago adicional para poder tener un número ilimitado de cámaras bueno entre las funciones que trae esta esta aplicación es detección de movimiento a cada cámara le podemos configurar esto es decir que empiece a captar o que genere alarmas en el momento que detecta movimiento bien ahí vemos todas las cámaras que ya tenemos conectadas y ahora vamos a hacer la prueba sin con los datos móviles del teléfono del receptor esto para que veamos que la aplicación funciona bastante bien estos datos en este momento los tengo en 3g ni siquiera son en 4g por lo tanto se va a demorar un poco cargando pero una vez carga el vídeo en tiempo real esto se ve bastante bien bastante fluido mucho más que algunas cámaras ip que funcionan un poco más cuadro a cuadro bien entonces esperamos un momento y como vemos ahí ya está cargó en la cámara receptora que configuramos en el samsung galaxy alfa por lo tanto vamos a tener un vídeo bastante fluido bueno esto es muy útil para como les decía antes para darle uso a esos viejos teléfonos que tenemos como pisa papeles bien y ahora vamos a ver cómo es la construcción de la base para él para los teléfonos que queramos configurar como cámara de vigilancia esto es obviamente opcional si lo quieren hacer esto es un modelo pues que que inventé pero si ustedes encuentran alguno mejor o más práctico pues lo pueden hacer simplemente con cuatro codos de cuatro test de pvc seis trozos de tres centímetros de pvc entonces vamos a unir las tres del siguiente de la siguiente forma luego con otros dos trozos de tres centímetros en cada extremo de la t que va a quedar en la parte superior vamos a insertar los seguidamente esto e insertaremos dos codos de pvc como vemos en la imagen la idea es que queden en lo más justo posible acá en la parte de abajo no me quedo tan justo pero bueno a ustedes les va a quedar mucho mejor y los trozos de nueve centímetros vamos a hacerle una abertura con una cegueta con una sierra hay que tener cuidado de no cortarse en lo posible si pueden utilizar guantes pues mucho mejor bien vamos a hacer un corte un corte grueso más o menos del tamaño del teléfono para que esté entre sin problemas como vamos a ver más adelante en el vídeo bien entonces hacemos un pequeño corte a la altura de los dos o tres centímetros retiramos el exceso de pvc y nos deberá quedar de esta forma esto lo insertamos estas dos caras deberán quedar perpendicularmente paralelamente nos deberá quedar de este modo y una vez terminado así entrará el teléfono bien como les digo estos opcionales es opcional como una especie de base para quedar configurado nuestra cámara de vigilancia y quedará de esta forma bien y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like suscríbete al canal ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial acá los dejo con otros vídeos que tal vez pueden ser de su interés chao y